Allá en mi pago hay un pueblo que se llama no me olvides quien lo conozca que cuide su recuerdo como quema porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen como el témpano flotante por debajo son gigantes sumergidos que estremecen Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormentas la ten en su vida lenta los estrépitos del trueno pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora y cuando llegue la hora mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia no lo seduce la gloria ni se imagina el futuro marcha con paso seguro calculando cada paso y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causas de su fracaso Mi pueblo no es argentino ni paraguaya neutral se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados el de tantos humillados el de américa morena la sangre de cuyas venas también late en su costado mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas el de américa latina frustrado en malos amores cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado la sangre de cuyas venas también late en su costado